Vamos a volver contigo a señalar a Selly, Alexis. Alexis, a ver, iré contigo. Bueno, ya vamos a escuchar. Ahí vamos con la señal de Alexis. Bueno, esto se está dando ahora en la zona del Congreso Nacional. Parece que hay personas lesionadas. Ya vamos a ir con la señal. Vamos a ir escuchando lo que está hablando Juan Villano. Entonces, es su comandante. Quiero visitarme a mí los colegas. Posiblemente, pues, haré de madrugada. Y nos invitamos a ir para el Caraíbe, en Boscabe, a Cordillera. Pero no hay meta más calle. ¿Vos habitan bien reunidos o en Boscabe? Estamos ahí, pues. Y para el Caraíbe, si yo sigo a partir de las 12 de la noche, ya no usé. ¿Qué tengo a gente? ¿Qué tengo a gente? transporte público camión volquete completo no y dejarlo y estáis que a tu papel la herencia de la herencia de la compañía no es una de esas si hay que ser una vez que hay que ver a mí a la base para mí primero hemos faltado algunas cosas como lo mismo ahora no vamos a apoyar y cantera de allá de jaron y enterar porque cuando le estoy previsto y no voy a seguir más bien la comunicada de la citrán de buenos días que no las nueve de la mañana sin embargo lo ya avisar ahora ya para ahí la hora de camión tractor un día o cargada en aros ella para dejarlo yo auto de peche y terro y naisa dos mil camioneros pesan con él no para hablar por el momento pero ya agrega tal ojo y no hay más que tú rojo te disparo pues como centrarla como federación o creo que corresponde a los cuáles te disparo por estos compañeros así o sea el cota 2 millas oye liberáramos con el compañero cuera o pata o peor la oye liberamos los respetadores institucionalmente de la comité ejecutivo de esta organización entonces usted ha pero analizada pero si es necesario ir a un paro dentro de nuestra federación y de nuestra central lo inmec totalmente de acuerdo para defender los intereses de los jubilados y la clase trabajadora ya gracias a usted bueno todo esto depende entonces de las próximas horas compañeros y también de cómo se organizan si es que son liberados según lo último que no se mencionó la diputada la senadora digo bien katia gonzález antes de retirarse es de que a las seis aproximadamente el fiscal ángel ramírez estaría ya tomando alguna decisión sin embargo ellos mencionan de que esto es un atropello a los derechos humanos teniendo en cuenta de que no han incidido en ningún delito según los mismos mencionados en el minutito nada más vamos a compartir las palabras de los parlamentarios que vinieron a mostrar su apoyo vuelvo a reiterar se encuentra dentro de la agrupación especializada el defensor del pueblo la abogada roswell ávila el director de derechos humanos ministerio interior hubo samaniego también se encuentra el senador rafael filizola quien aún no ha salido el abogado federico campos lópez moreira que vino a ponerse a disposición para poder defender de manera gratuita a los aprendidos en este lugar acá ingresan los referentes del gremio de camioneros para poder visitar un poquito a los que están aprendidos aquí están registrándose como corresponde ingresarían entonces para poder compartir con ellos unos minutos poder ver la situación en la que se encuentran y que necesitarían también la senadora esperanza martínez nos había mencionado que por parte de la salud ella hizo un vistazo integral un poquito también a la situación de cómo ellos estaban y mencionaba que algunos estaban heridos con algunas raspaduras de hecho que el ministerio público también ya se presentó para realizar la inspección médica a los mismos compañeros perfecto gracias a la nosotros seguimos haciendo recorrido en otros puntos del país vamos a volver ya con las imágenes desde ese sector nos siguen llegando reportes manifestaciones a lo largo y ancho del territorio nacional con diferentes intensidades pero con el mismo objetivo hacer oír sus reclamos esto es en la zona de encarnación a estas horas de la tarde en el sur del país también se están registrando movilizaciones mientras se sigue aguardando el comunicado oficial de la ande con relación a los cortes que se están dando prácticamente a nivel país